Vamos a hablar de millones de dólares que fueron robados en 7 proyectos diferentes en donde habían prometido entregar juegos muy diferentes a los que terminamos recibiendo en las versiones finales. Mira, utilizar perros para ganar puntos con la gente es algo que comenzó con youtubers famosos haciendo videos de disculpas, pero también ha habido creadores de juegos que han intentado este mismo genjutsu y han logrado engañar a millones de personas alrededor de todo el mundo. Lo peor es que no termina ahí. Hoy vamos a hablar de demandas multimillonarias y más que nada de los increíbles niveles de codicia a los que algunos creadores de juegos son capaces de llegar, exactamente como hizo el primero de esta lista. Chronicles of Valyria viene de Soulbound Studio y la idea principal detrás de este juego era extremadamente interesante. Nuestro personaje iba a comenzar como cualquier otro, como un simple campesino trabajando para poder sobrevivir y comer. Lo que lo diferenciaba de los demás es que íbamos a poder crear una historia específica de cada jugador. Es decir, nuestras decisiones afectaban el juego en tiempo real. Si comenzábamos como campesinos, nuestro trabajo era encontrar maneras de cultivar mejores alimentos usando mejores técnicas agrícolas. Si comenzábamos siendo ayudantes de herreros, nuestro trabajo era aprender más y crear mejores armas y armaduras a partir de materiales más baratos, aumentando de alguna manera la calidad. Si querías ser un ladrón y vender cosas en el mercado negro era posible, si querías explorar el mundo y luego venderles el mapa a los otros jugadores también se podía hacer. Podríamos ser cazadores y vender pieles para hacer ropa, podríamos ser el herrero de una gran ciudad o hasta el encargado de los cultivos de un pequeño pueblo. Las posibilidades eran ilimitadas. Lo más llamativo de todo esto es que nuestro personaje poco a poco envejecería dentro del juego dándonos la posibilidad de dejarle todo el imperio que lográramos crear a otra persona o algún otro personaje que nosotros mismos tuviésemos como un hijo creando una historia que se sentiría real a través de las generaciones con mecánicas que sencillamente nunca antes habíamos visto. Sin embargo, la realidad fue muy diferente. Si esto no lo había logrado crear Rockstar, Bethesda, Sony, Microsoft o Nintendo, un tipo con un Kickstarter nunca lo iba a hacer. Pero esto no detuvo a nadie de entregarle casi 1.4 millones de dólares en Kickstarter. El gameplay era una absoluta basura que no tenía nada que ver con todo lo que prometían y los desarrolladores eran tan animales que ni siquiera un buen micrófono se pudieron comprar para hacer los trailers hablando del juego. Casi tan asqueroso como lo que hizo The Day Before The Fantastic. El 29 de Enero del 2021 vimos por primera vez un juego que nadie podía creer. Era absolutamente todo lo que necesitábamos, un survival de zombies y mundo abierto completamente online en donde íbamos a tener que sobrevivir jugando inteligentemente. En cuestión de horas ese video obtuvo cientos de miles de reproducciones y nadie dejaba de hablar al respecto. Dos años después, sin embargo, lo que obtuvimos el 7 de diciembre fue algo completamente diferente a lo que habíamos visto la primera vez. Absolutamente nada funcionaba, no era un online masivo, no había exploración de mundo abierto, no podíamos manejar carros todoterreno y más que nada el lag era totalmente insoportable. Lo increíble es que al mismo tiempo los gráficos eran literalmente basura y por alguna razón se necesitaba de una computadora de la NASA para poder correr esta asquerosidad. O sea, es que nada tenía sentido para nada y desde lo primero que nos mostraron hasta lo último, todo era absolutamente falso. Al final, no pasó mucho tiempo antes de que el juego implosionara desde adentro y los desarrolladores se desaparecieran de la faz de la tierra sin dejar ningún rastro. En el número 5 tenemos a War Z, que también se llama Infestation Survivor Stories y viene de Hammerpoint Interactive. Este juego era inicialmente conocido como War Z y War Z, bueno, esto no me lo vas a creer, pero costaba 40 dólares. Sin embargo, ese no es el problema, o bueno, al menos el problema principal. Voy a tener que resumir porque si te doy la historia completa puedo transformar este video en la cuarta película del Señor de los Anillos, pero mira, el juego, o mejor dicho los desarrolladores, querían cobrar más dinero en Steam que vendiendo el juego en su propia página oficial. Es decir, eran unos muertos de hambre. Dijeron que tendría varios mapas totalmente diferentes en su fecha de salida, también fue falso. Dijeron que tendría un sistema de habilidades y niveles totalmente falso. No había combate de jugadores contra los NPC, dijeron que los servidores iban a tener cientos de personas y en realidad solo cabían como 20. Mira, lo peor de todo es que en menos de 24 horas actualizaron la página de Steam para tratar de borrar la evidencia en donde habían dicho que prometían estas cosas. Es más, un dato increíble es que en esta época Steam nunca había entregado reembolsos y este jueguito que estás viendo aquí fue uno de los pioneros para forzarlos a implementar ese nuevo sistema. Mira, solo para que me entiendas qué tan asqueroso era este juego, para poder revivir luego de haber muerto había que esperar una hora. Todo bien, ¿verdad? Aunque, bueno, ni tan bien, honestamente. Pero al menos esperábamos una hora y ya. El problema es que este tiempo fue luego aumentado literalmente el día siguiente de la salida a 4 horas y agregaron un botón en el que podías reaparecer instantáneamente, pero solo si pagabas con monedas que el mismo juego te vendía a cambio de dinero de la vida real. Esto luego de haber pagado los 40 dólares iniciales. Estos tipos no es por nada, pero hacen parecer a Ubisoft como unos auténticos ángeles. En el número 4 tenemos a Identity, que viene de Asylum Entertainment, y la idea detrás de este juego era crear un mundo abierto en donde todo fuese controlado por los mismos jugadores. La idea era ofrecer libertad absoluta para que básicamente hicieras lo que te diera la gana. ¿Querías ser un ladrón de bancos y vivir escondiéndote de la policía? Según los desarrolladores, podrías hacerlo. ¿Quieres ser dueño de un cine y ganarte la vida mostrando películas? También era posible. ¿Construir casas y luego rentarlas? ¿Trabajar como mecánico? ¿Entiendes la idea? Mira, cualquier cosa que te imaginaras este juego lo iba a tener. Obviamente, con una premisa de este tipo, este juego logró reunir más de 1.5 millones de dólares para su desarrollo, y de alguna manera seguía viéndose de esta manera. Obviamente, todo era falso. Nada de lo que ofrecieron fue real. Es más, se puso tan fea la cosa que hasta usaron programas pirateados para crear objetos en su supuesto juego, lo que los llevó a ser demandados por hasta 60.000 dólares en daños. Casi tan asqueroso como lo que hizo Dead Matter. Mira, este es un juego que comenzó con una idea sencilla. Tú, es decir, el jugador, tenía que sobrevivir el resultado de un apocalipsis zombie poco tiempo después de que había comenzado. ¿Qué significaba esto? Que servicios como la electricidad iban a seguir funcionando por poco tiempo, y a medida que tiempo real fuese pasando, las actualizaciones iban a ir haciendo que todo se deteriorara poco a poco. Lo sé, suena súper interesante. Y no solo esto, íbamos a tener que cultivar alimentos, fortificar nuestra casa para evitar que otros jugadores nos robaran las cosas, o los zombies nos jartaran a medianoche. Esto fue anunciado exactamente igual como se los estoy escribiendo el 17 de julio del 2017. Por si fuese poco, los desarrolladores han logrado reunir más de 4 millones de dólares hasta este momento, y todavía, el juego, nada que aparece. Pero si esto te parece extraño, el número 2, Greed of Man, es un juego que quería crear un universo totalmente libre en un mundo abierto controlado por los mismos jugadores. Básicamente, como todas las otras basuras de este video. Sin embargo, Nick, el desarrollador principal, podemos decir que se tomó el nombre del juego como a pecho. Greed of Man significa codicia del hombre, y este juego estaba creado 100% utilizando ítems y objetos totalmente gratuitos que cualquier persona puede utilizar. Si lo pensamos, en realidad, esto ni siquiera complica tanto la situación. Si se juega bien y se ve bastante bien, no hay problema, pero el juego ni se veía ni se jugaba bien. Las promesas que este tipo lanzaba le hacían creer a la gente que Greed of Man iba a ser más influencial, innovador e interesante que GTA 6. Y, originalmente, el juego iba a ser gratuito. Esto, obviamente, no duró mucho, ya que luego de unas semanas, el precio del juego subió rápidamente a 5 dólares, y al cabo de un par de días, luego subió a 30. 30 dólares, prácticamente la mitad de un juego triple A de estos momentos, por esta basura. Y mira, ni siquiera solo esto, sino que si te quejabas acerca de todo este desastre, en el servidor oficial de Discord, el admin te baneaba y de paso eliminaba tu acceso al juego para que nadie dijera absolutamente nada malo al respecto. Definitivamente, otra basura más. Finalmente, en el número 1 tenemos a Shroud of the Avatar Forsaken Virtues. Y mira, este fue un juego complicado desde el inicio, principalmente porque el creador, Richard Garriott, era un tipo que ya había creado varios juegos RPG. Es más, no solo esto, sino que en realidad esos juegos habían sido extremadamente famosos cuando salieron, casi que al nivel de Skyrim para esa época. Esa franquicia se llama Última, y aunque en realidad nunca los jugué porque, bueno, no tengo 90 años, se dice que estos juegos introdujeron mecánicas realistas e inmersivas que hasta el día de hoy todavía ningún otro desarrollador de juego ha logrado replicar. Sin embargo, esa historia, ese prestigio, ese conocimiento, Richard Garriott lo agarró y se lo pasó por el forro. Shroud of the Avatar recaudó más de 15 millones de dólares. Prometió un juego totalmente impresionante, con mecánicas innovadoras, un gameplay interactivo y una historia impresionante, y al final del día lo que entregó fue algo muy alejado de todo esto. Lo interesante es que este es el único juego de la lista que, si uno se pone a analizarlo, te das cuenta que, como base, tiene unas mecánicas e ideas innovadoras. El problema fue realmente la falta de seriedad por parte del equipo de desarrollo. Este juego pudo haber sido uno de los grandes de la historia, pero terminó siendo catalogado como una estafa por todas las controversias por las que pasó. Y esa realmente es la tristeza de este juego. www.jr.paz.tv